¡Vamos! ¡Estoy grabando! ¡Así es, así es, así es! Benny's Music, la cueva Ya te dimos knockout Ya te dimos knockout Ya te dimos knockout Llegan los campeones por tus guantes Ya te dimos knockout Ya te dimos knockout Ya te dimos knockout Llegan los campeones por tus guantes Ya te dimos knockout Llegan los campeones los guantes pa' un lado ¿Por qué? Te ponen esta vaina duro ranqueado Mejor sé que tú vives los guantes pa' un lado Que tú estás quemado Hace mucho que las reglas yo las he superado Te quedaste en atractivo o embarrado ¿No quieren ver está conmigo? ¡Na, na, na, na! Oh, tiempo de celebración El mundo destapando vinos Nada negativo Positivo en mi camino Hay muchas curvas, pocas retas Pero siempre con la fe En lo divino Hay muchas curvas, pocas retas, pero siempre con la fe En lo divino Ya te dimos knockout Ya te dimos knockout Ya te dimos knockout Llegan los campeones, pon tu water down Ya te dimos knockout Ya te dimos knockout Ya te dimos knockout Llegan los campeones, pon tu water down Pagos envidiosos, tengo pila de emociones Meto papel y lápiz, lo convierto en mis canciones Me curo con la heavy, motivo mis emociones Hace que yo trabajo, mejor sea que no te asome Par de camperitos que diga son de la calle Hablan de sufrimiento, eso no le importa a nadie Tu línea está floja, tú eres un falsante Sabemos todo lo tuyo, tú acabas dejado pamper Oh, tiempo de celebración Todo el mundo destapando vino Nada negativo Positivo en mi camino Hay muchas curvas, pocas retas, pero siempre con la fe En lo divino Hay muchas curvas, pocas retas, pero siempre con la fe En lo divino Ya te dimos knockout Ya te dimos knockout Ya te dimos knockout Llegan los campeones, pon tu water down Ya te dimos knockout Ya te dimos knockout Ya te dimos knockout Llegan los campeones, pon tu water down Ya te dimos knockout Así que loco, llegamos a temer pa' un lado Ya te dimos knockout Que es el jammy en lo más bacano con el legano Ya te dimos knockout Víctor Lagares en la pasa en el instrumental Ya te dimos no caos Llegan los campeones preocupantes Ya tu sabes que yo soy loco L-N-Q-L-E-C-A-N-O Con el jam y el romá bacano Pa' que te guille pa' lobo Víctor Lagares En el instrumental Venice Music La cueva Come on CLZ Music L-N-Q-L-E-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A Gracias por ver el video.